¡Y ya llegó! ¡Sanji! ¡Sanji! ¡Báinalo! Mi cumbia huayadquileña tiene salero Se baila moviendo el cuerpo con picardía Mi cumbia huayadquileña prende la fiesta Debajo de las estrellas sobre el estero Mi cumbia huayadquileña es caña dulce Libra el compás, el viento y la marea Mi cumbia huayadquileña es galanteo Para seducir con ritmo al corazón Deja ponerte mis manos en tus caderas Mi vida con mi cumbia pasajosa para gozar Salta pa' arriba, pa' abajo Con toda tu calentura Hay que poner hermosura para bailar Baila con la gozadera, con mi gente parrandera Como lo hacen los huayadquiles Al ritmo de las maracas entre zonas y pregones sin parar Baila con la gozadera, con mi gente parrandera Al ritmo de las maracas entre zonas y pregones sin parar Moviendo la cintura Al ritmo de mi cumbia huayadquileña Con Sandy Me cumbia huayadquileña es caña dulce Libra el compás, el viento y la marea Me cumbia huayadquileña es galanteo Para seducir con ritmo al corazón Deja ponerte mis manos en tus caderas Mi vida con mi cumbia pasajosa para gozar Salta pa' arriba, pa' abajo Con toda tu calentura Hay que poner hermosura para bailar Baila con la gozadera, con mi gente parrandera Como lo hacen los huayadquiles Al ritmo de las maracas entre zonas y pregones sin parar Baila con la gozadera, con mi gente parrandera Como lo hacen los huayadquiles Al ritmo de las maracas entre zonas y pregones sin parar ¡Baila con la gozadera, con mi gente parrandera Como lo hacen los huayadquiles Al ritmo de las maracas entre zonas y pregones sin parar Baila con la gozadera, con mi gente parrandera Como lo hacen los huayadquiles Al ritmo de las maracas entre zonas y pregones Sin parrandera, con mi gente parrandera Bailando, bailando Síguelo bailando Con Santi ¡Baila con la gozadera, con mi gente parrandera! Baila con la gozadera, con mi gente parrandera ¡Sanji! ¡Sanji! ¡Báilalos! Mi cumbia guayaquileña tiene salero Se baila moviendo el cuerpo con picardía Mi cumbia guayaquileña prende la fiesta Debajo de las estrellas sobre el estero Mi cumbia guayaquileña es caña dulce Con hidratón vas perdiendo una marea Mi cumbia guayaquileña es calanteo Para seducir con ritmo al corazón Deja ponerte mis manos en tus caderas, mi vida Con mi cumbia pasajosa para gozar Salta pa' arriba, pa' abajo Con toda tu calentura Hay que poner hermosura para bailar Baila con la gozadera, con mi gente parrandera Como lo hacen los guayacos Al ritmo de las maracas, entre zonas y pregones Sin parar Baila con la gozadera, con mi gente parrandera Como lo hacen los guayacos Al ritmo de las maracas, entre zonas y pregones Sin parar Moviendo la cintura Al ritmo de mi cumbia guayaquileña Con Sandy Me cumbia guayaquileña es caña dulce Que vibra con parte del viento y la marea Me cumbia guayaquileña es calanteo Para seducir con ritmo al corazón Deja ponerte mis manos en tus caderas, mi vida Con mi cumbia pasajosa